La categoría de socios adherentes implica que en alguna vez, algún día, puedan ser socios activos. Digamos que vayan pasando a medida que el socio activo se jubile, haya un cupo o nada, no pague la cuota y se caiga por falta de pago. Como decía Ricky, nosotros tenemos muchos socios que de hecho el año pasado y el ante año pasado veníamos sorteando una platea que nos facilitaba el canal esa posibilidad. Ahora, sorteamos plateas para que puedan ir los socios de la peña. Esa gente que nosotros tenemos como socio, vamos a reconfirmarla. Nosotros queremos que... Van a hacer un reempadronamiento. Un reempadronamiento. Más allá que nosotros tenemos más de 100 anotados, vamos a llamarlos para ver si ellos están de acuerdo en seguir siendo socios y vamos a pasar a cobrarles una mínima cuota como para que tengamos fondo. Y ahí, digamos, hay varias ideas como poner un local, digamos. La demanda hoy en día es hacer trámites. Nosotros venimos haciendo trámites, pero bueno, darle la posibilidad para que aquel socio de la peña tenga la posibilidad de tener un lugar donde concurrir, donde consultar, donde que esté asesorado para poder hacerte socio adherente. Entonces ese tipo de cosas tendríamos que tener un local determinado. Y para tener un local tenemos que tener una recaudación, si no, no podemos solventarlo. No tanto como para ver el partido, porque hoy en día todo el mundo tiene HD, tiene televisores y lo puede ver. Antiguamente las peñas se utilizaban porque había un codificado. Un codificado, claro. Entonces se iba a esos lugares porque si no tenías que ir a una confitería y pagar nada para verlo. Me parece que esa función la peña dejó de tenerla. Hoy la peña tiene la función esta de facilitarle al socio adherente acceder al estadio. También tenemos que decir que nosotros le facilitamos al socio activo de Boca Junior y al plateísta también acceder al estadio cuando hay Copa Libertadores, por ejemplo. Hoy el socio activo y el plateísta tiene que pagar un canje para poder ir a ver a Boca cuando juega de local en Copa Libertadores. Entonces la peña también puede facilitarle ese canje y no tener que hacerlo por pago fácil o por interés. Como venimos manejándonos, que es vía Facebook, el Facebook de la peña, Roberto Mouso Salto, mails a la peña, también podemos decir que es robertomousosalto.com. Nada, los teléfonos que figuran ahí, que pueden ser cualquiera de nosotros, el contacto nuestro, están en estudios jurídicos que van a llevarme, en mi 351 van a llevarme el trámite. Nosotros seguimos haciendo el trámite del socio adherente, porque el socio adherente para incorporarse a esa categoría tiene que hacerlo todo online. Digamos, no hay papeles, nada. Solamente tiene que entrar a la página, a la página oficial de Boca, en una sección. Y todo eso se lo facilitan ustedes, haciéndolo ustedes, sobre todo a aquellas personas que por ahí no... Claro, el que tiene manejo. El que por ahí tiene miedo y demás, de internet, nosotros podríamos ayudarlo.